Y ese moreno me tiene loca, con solo verlo me enamoré Te miro y me mira y se te escapa esa sonrisa Las palabras no me salen cuando estoy cerca de ti Mi corazón palpita cuando tú me miras, me pongo nerviosa y solo hablo de ti Y esa guitarra me tiene loco y me roba la alma, no por sueño pienso buscarla, de lo que sea para enamorarla Y ese moreno me tiene loca, con solo verlo me enamoré de sus ojos negros, me saco negro que más deseo Y solo pienso en ti, no sé lo que me has dado, me tiene loco, loquito enamorado Y tu cara morena me tiene cautiva, tu belleza gitana me tiene loca Eso me pasa a mí cuando estoy a tu lado, tienes un no sé qué, que a mí me han enamorado Tu cara, tu sonrisa, niño tu belleza, me tiene loca, me tiene loca Y esa gitana me tiene loca, me roba la alma, no por sueño pienso buscarla, de lo que sea para enamorarla Y ese moreno me tiene loca, con solo verlo me enamoré de sus ojos negros, me saco negro que más deseo Y esa gitana me tiene loca, me roba la alma, no por sueño pienso buscarla, de lo que sea para enamorarla Y ese moreno me tiene loca, con solo verlo me enamoré de sus ojos negros, me saco negro que más deseo Vente conmigo y no lo pienses más, te daré amor y cariño, no te faltará de nada Solo te digo, y me lo tienes que jurar, no quiero pasar más daño, solo quiero volver a amar Y esa gitana me tiene loca, me roba la alma, no por sueño pienso buscarla, de lo que sea para enamorarla Y ese moreno me tiene loca, con solo verlo me enamoré de sus ojos negros, me saco negro que más deseo Y esa gitana me tiene loca, con solo verlo me enamoré de sus ojos negros, me saco negro que más deseo La boleca, ligero flow, ese moreno me enamoré de sus ojos negros, 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 me enamoré de sus ojos negros,